Estamos haciendo el sorteo de la rifa anual nuestra, así que bueno, acá con la escribana, le paso a decir que el primer premio es una orden de compra de 60.000 pesos, el segundo es de 8.000, y del tercero al quinto es una orden de compra de 4.000. Así que bueno, comenzaremos el sorteo. Que tengan todo suerte. ¿Es el sorteo número uno con el primer premio? Exacto. El ganador es Hugo Trebuc, Bóscolo, Casa 4. Adriana Salaberry. Hola, mi profesor de gimnasia. ¿Seguimos? Seguimos por el tercer premio. ¿Seguimos? Seguimos por el tercer premio. Cuatro. Herminda Paniagua. Tercer premio. Tercer premio por el cuarto, por una orden de compra de 4.000. Panadería, el rey. Y bueno, vamos al último, el quinto sorteo por una orden de compra de 4.000. 551, Nilda Colaberardino. Parecido así. Colaberardino. Premio. El premio lo ganó Hugo Trebuc, el segundo, Adriana Salaberry, el tercero, Herminda Paniagua, el cuarto, la panadería del rey y el quinto, Nilda Colaberardino. Algo así, algo así, porque no se entiende bien la letra. Así que bueno, vamos a estar entregando los premios. Ya muchas gracias por colaborar con el taller protegido y gracias a esto nos seguimos manteniendo. Así que gracias a la comunidad de Salta. Bueno, estoy muy agradecido. Gracias. Sacaste 60.000 pesos. Oh, bueno. Mi brazo caía. ¿Caíste? Caí, sí, sí. El primer premio. El primer premio. ¿Qué ganas, hermano? ¿Eh? ¿El primer premio? Sí, 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 ahora te pido. Te ha quedado, vos. No, no, no. Ahora cayó. Ahora cayó. Mucha suerte. Bueno, gracias. Yo te fui un testigo, ¿eh? Felicitaciones. No, pero bueno. No cayó, me parece. Felicidades, mi amor. Gracias. ¿Caíste, Wistola? Sí, 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 caí. ¿Te hice asustar? ¿Te hice asustar? No, no, no. 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 Gracias por ver el video.